Más información www.más.org Mi nombre es Rafael Olmedo González y junto con mi marido José Luis somos los propietarios de la casa de la Navidad, como nos llaman en Carabanchel. Tengo 42 años y desde 2017 llevamos montando esta locura de Navidad que tenemos montada aquí. Empezamos poniendo una pequeña guirnalda, pequeñita, una cosita sencillita, cuatro lucecitas iluminadas y cada año nos íbamos picando más. Para este año vamos a poner esto, para este otro año vamos a poner lo otro, hasta que hemos llegado a lo que tenemos este año, que unos dicen que son impresionantes, otros dicen que es maravilloso y otros nos llaman horteras. Desde el 1 de noviembre, incluso antes, porque sobre todo este año que hemos tenido que empezar mucho antes, pues tardamos como mes y medio en decorar la casa. Mes y medio porque trabajamos nada más que los fines de semana. Nosotros las luces no suelen coincidir con el encendido de las luces ni de Madrid ni de otras ciudades, vamos un poco por libre, aunque sí que es verdad que el encendido de diario, por así llamarlo, es decir, lo que es ya continuo, se hace a las mismas horas que las que enciende Madrid, que son a las seis y media y se apaga laguna. El consumo total que tiene todo el sistema de iluminación exterior no alcanza el kilovatio, un kilovatio, un kilovatio y pico diario. Si calculamos la media, que puede estar entre 15-20 céntimos, pues eso es lo que gastamos. ¿La diferencia? Pues la diferencia son 20€. Es decir, de lo que solemos pagar en un mes de enero normal a lo que se paga ahora con toda la iluminación, pues son 20€ de diferencia. ¿Cuánto hay invertido en todo lo que tenemos aquí? Entre 4.000 y 5.000€. De adornos, luces, etcétera, etcétera. Las luces dinámicas cuestan bastante, pero igual, si las compras antes, te salen más baratas.